La asociación SOS Bebés Robados vuelve a reclamar al Ayuntamiento de Cádiz que autorice las exhumaciones en el cementerio de San José. La petición se formuló hace un año y desde entonces el colectivo lamenta la falta de respuesta municipal. 149 familias de las 400 que hay afectadas en la provincia por el supuesto caso de bebés robados forma parte de esta asociación. La presidenta Chari Herrera se ha reunido esta mañana con la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Cádiz y también con responsables del Ayuntamiento, además del gerente del cementerio gaditano y el arqueólogo municipal. La asociación volvió a reunirse el pasado mes de octubre con los responsables del Ayuntamiento quienes explicaron a las familias afectadas que la situación era muy difícil. También ha mantenido varios encuentros con la consejera de salud que asegura que es el Ayuntamiento quien debe autorizar esas exhumaciones. El grupo de madres, padres y hermanos que hoy volvía a lanzar ese mensaje de SOS sigue buscando una respuesta. Durante estos años me imagino que ha sido una lucha dolorosa y con ganas de saber la verdad. A mí me dijeron que había muerto, me lo creí, porque yo lo que tenía era 21 años, me lo creí. Entonces yo siempre pensaba que lo mío había sido muy raro, porque si yo la tuve un jueves santo, que era madrugada de jueves santo, me lo enterraron un viernes santo, que en aquel entonces no se enterraban los días de fiesta. Pensaba siempre que era muy raro, pero vamos, yo creí, me lo creía. Pero ya cuando empezó a salir los movimientos de los niños, para mí fue horroroso. Durante todo el embarazo le dijeron a mi madre que era una niña, a la hora del parto fue un niño, dijeron que fue un niño, nadie lo vio, por mucho que mi padre insistía, que lo quería ver, que lo quería ver, le decían que no, que no se lo recomendaban, que se le iba a quedar muy mal recuerdo, que lo iba a pasar muy mal, ya dijeron que el niño tenía malformaciones, que iba a ser un trauma muy grande para la familia, que mejor que no lo viese y que no se preocupase que el hospital se hacía cargo de todo, como en la mayoría de los casos.